7 de septiembre, Santa Regina, Virgen y Mártir, Jesús en la Cruz Regina igual rena, en latín, hija de un ciudadano pagano de Alice, en Borgoña, la Santa, cuya madre falleció al dar la luz, fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Librius, quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla para que se casara con un hombre tan rico. Ante su obstinación, su padre decidió encerrarla en un calabozo y, como pasaba el tiempo sin que Regina se diese, Librius desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos. Una de aquellas noches, recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz al tiempo que una voz le decía que su liberación está próxima. Al otro día, Librius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución, apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. La devoción a la Santa aumentó a partir del siglo VII.